Todos los temas, ¿sí? Estaba pensando una frase, ¿no? No somos los mejores, pero fuimos los primeros. Y eso también tiene un peso dentro de cada uno de nosotros. Yo lo veo a ustedes y veo que hay futuro. Y siempre digo, chicos, no piensen, no piensen, y no seguen convencer de que está todo terminado. Porque 60 años fueron de muchas batallas, ¿sí? Algunas las hemos perdido, otras las hemos ganado. Y así es la vida. Cuando veo por aquellas horas y personas que durieron por acá, digo que se cuentan. Yo tengo una escuela remozada, una escuela con un nuevo desafío institucional, una nueva currícula, pero que siempre sigue algo vigente. Siempre hay algo vigente. Las batallas de superar. Así que, chicos, este 60 aniversario es de todos. De los que tuvieron la primera promoción y los que van a hacer el año que viene la primera promoción en educación física. Pero tenemos que sentirnos parte de esto, ¿no? Porque el Instituto General de los Granados es parte de la historia de Miramar. Es la parte de la historia de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de detenerse a esta institución. Yo hace dos años que fui en la escuela y empecé como un docente y empecé a Marra y les quiero que ustedes, al irse de acá, puedan sentirse orgullosos de formar parte de esta institución. Chicos, y perdón que le ando a ustedes, porque ustedes hacen grandes instituciones. Ustedes hacen grandes instituciones. Cada uno de ustedes. Verlos acá, para mí, es muy importante. Cada uno de ustedes. Cuando me preguntaron ayer, dicen que Pablito todavía esté con nosotros, ¿no? Porque la institución la formamos todos. Y hoy tenemos una escuela primaria, que funciona, tenemos una escuela secundaria, y todas estas personas que están acá nos acompañan. Y estoy eternamente agradecido. No quiero mencionar a cada uno porque tengo miedo de olvidarte, pero todas las personas que están acá han hecho algo por la que esta institución cumpla sus 60 aniversarios. Así que lo que voy a decir es para que los cumpleaños de la institución. Amén.